Al cumplirse 25 años de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, las autoridades en el departamento de Santander rindieron un homenaje en la plaza cívica de Bucaramanga, que lleva el mismo nombre del dirigente político y social. Haciendo memoria de ese gran santandereano, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien sembró para las nuevas generaciones algo que es fundamental en lo público, y es la dignidad, es la posibilidad de transformar las realidades. Luis Carlos Galán luchó. Durante el evento se realizó una reseña histórica al excandidato presidencial por parte de la Academia de Historia de Santander, quienes catalogaron a Galán como un hombre que aportó al país en la transformación de la sociedad. Y la obligación que tenemos es que ese legado que nos ha dejado, esa apuesta que hizo en su momento y que le valió su muerte, esté hoy en los corazones y en el ejercicio de lo público que hacemos todos los días. Y a los jóvenes, a los niños, que no solamente sepan que aquí existió el mal encarnado en el narcotráfico, en Pablo Escobar, sino que aquí también existieron héroes como Luis Carlos Galán, que fueron capaces de enfrentarlo, que fueron capaces de decirle de frente que no estábamos de acuerdo, que teníamos dignidad. En el homenaje se realizó un minuto de silencio en reconocimiento a la trayectoria humana y pública de Luis Carlos Galán Sarmiento.